Amigos, ¡lo tenemos! ¡Se viene el primer gameplay! ¡World Premiere! ¡Primer gameplay de la historia! Que nos van a mostrar de Modern Warfare 2 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se viene, se viene, se viene, señores! ¡Se viene gameplay! ¡Se viene gameplay! ¡Se viene gameplay de Modern Warfare 2! ¡Ojo a la presentación que están aquí haciendo! ¿Qué pasa, Johanna? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Y es? ¡Y es, yes, yes! ¡Of course! ¡Soy viene gameplay, chicos! ¡Primer gameplay oficial! Y según me están confirmando, volvemos a hacer récord otra vez de espectadores y estamos top 1 a nivel hispanohablante de Call of Duty. Bueno, 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 bueno. En fin, gracias, chicos, otra vez. Aquí tenemos, chicos, la operación Dark Water. ¡Se viene gameplay, se viene gameplay, esto ya es in-game! ¿Veis los gráficos, tío? Nada que ver con lo que hay ahí se mostró en el tráiler. Nada que ver. Nada que ver en absoluto, ¿eh? Bueno, de la cara sí, ¿eh? Verás tú, si no está... Si no está esto en all-gen capturado. Soap, tío, qué guapo, chaval. Esta misión es bastante caliente, la verdad, ¿eh? Es muy, muy, muy caliente. Muy caliente. No, sí, pero hay un downgrade bastante grande con lo que yo he visto del juego, ¿eh? O sea, os garantizo que el juego se ve mucho mejor. Hacedme caso. O sea, se ve mucho, mucho, mucho mejor. Vale, vamos a empezar a verlo en primera persona, chicos. Y vamos con Soap en esta misión. Vale, bien, 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 correcto. O sea, como os he dicho, sabía lo que se iba a enseñar, pero no había visto el gameplay. Sabía que era esta misión, no podía hablar de ella hasta bla, bla, bla. Pero no había visto el gameplay como tal de esta misión. Me recuerda a la del Model Warfare 2, la verdad. Con la Vector, tú. Con la Vector silenciada. Ojo que te cojo, ¿eh? El FOB. Aquí falta FOB, obviamente. ¿Veis lo de la ambientación que os decía? El sonido. Hasta luego, chaval. Hasta luego, chaval. El sonido. La campaña, ojo, ¿eh? El multijugador, no sé, entiéndeme, ¿eh? Pero agüita la campaña, chaval. A ver, no lo sé, que no puedo contar hasta nueva orden. Pero vamos, que agüita la campaña. Flipa, tú. El sonido. Sigo insistiendo. El sonido es increíble, tío. El sonido es increíble. Van con una P90. Voy por ahí adelante. Como si oye el silenciador, chaval. Como si oye el silenciador, tío. ¡Guau! ¡Pff! Hasta luego. Hasta luego, tío. ¡Madre mía la cegadora, tú! Pero si parece una nuclear, eso. ¡Madre mía, tú! ¡Oh! ¡Esa cegadora, tú! ¿Pero a dónde va esta peña? ¿Habéis visto eso? ¡Qué locura! ¡Ey! ¡Guau! Esa... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esa ermita es una Scar? ¿O es una CR? ¡Ojo, tú! ¡Expoiler de la campaña! ¡Ay, tú, 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 tú! ¡Que lanzan el misil! ¿Que lo lanzan? No, 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 lo desactivarán, ¿no? Supongo, imagínate, semejante Spoiler Ay, 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 corre, corre Vale Lo estoy sufriendo yo, chavales Lo estoy sufriendo yo Bueno, creo que lo primero que podemos destacar sin ninguna duda Es que el gameplay es mucho más agresivo Que lo que hemos visto hasta ahora en Call of Duty O sea, el retroceso, el sonido, la ambientación Los gráficos, la atmósfera que hay Es muy intenso Eso creo que es lo primero a destacar Las armas se sienten contundentes, el sonido es contundente Las flashman, las explosiones Sin comentarios Es consistente el gameplay, que es lo que os decía ayer O sea, yo vi el juego bruto Buah, qué sonido, tú ¡Hola! ¿Os habéis fijado en el sonido cuando ha echado la cegadora? Qué brutal Qué brutal, tío Qué brutal Cómo se ve, tú Madre mía Y bueno, así yo lo que he visto se ve mejor incluso, eh O sea, no tiene sentido Qué ganas de hacerme la campaña en directo, de verdad Ojo, que se van a por el barco Lo van a enseñar aquí en este gameplay Bueno, 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 bueno Espérate 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 Que lo sacan aquí en el gameplay Un momento Vale, entendido Chavales, que lo van a asaltar, eh Que lo asaltan Que lo asaltan Que lo asaltan Que se han montado en el barco Eh, bueno Pues ya estaría Se han montado al barco directamente Sí, sí Lo asaltan y nos lo muestran Os he dicho que iba a ser algo el gameplay Que no iban a ser dos minutos Lo cual creo que es maravilloso, la verdad Mira, qué guapo, tío Cómo afectan las olas a los materiales que hay encima de la cubierta Sí, señor O sea, y fijaos La Semtex es como más pesada ahora No, no, no tiene tanto alcance Qué guay, eh Qué guay, chavales Escuchad eso Vaya petardazos Pega la escopeta, eh O sea, vaya piñotes Pega la escopeta Cómo suena Esta fue la que os dije yo el otro día ¡Puf! ¡Oh, joder! Con la alergia el barco ¡Puf! Vaya piñotes Tú como Buah, buah, buah Es impresionante, eh Mira esa iluminación Mira esa iluminación Con el agua Hasta luego, chaval Hasta luego Lo he dicho No sé si será bueno o malo el jugador final El multijugador Pero vamos Pinta buena tiene, os lo dije Sí, son más pesadas las Semtex ahora La mecánica de asomarse Obviamente está Vale Estoy flipando con la duración del gameplay, eh ¿Cómo suena, tío? Qué bonito es el juego visualmente De verdad Qué bonito es visualmente ¡Bomba! ¡Dios! ¡Qué estacazo, chaval! ¿Cómo lo ha echado para atrás? ¡Pum! Hasta luego, ¿sabes? O sea, es que literalmente Hasta luego ¡Mueva! A la huella, cuidao, amigo Cuidado a la huella Ahí, cuidado Nada, muy guapo, eh No sé qué opinaréis, chicos Pero está muy guapo ¡Mira cómo está ahí! ¡Mira cómo está ahí! ¡Hasta luego, señores! Esto ha sido el primer gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2 De forma oficial Que nos han enseñado ¡Madre mía! El pre-order, chicos Con el código alfa en la tienda ¡Qué brutalidad! Y toda la información Ahora que nos van a dar Es información que en el canal ya os he comentado Así que tampoco es que sea muy relevante A no ser que los vídeos no los hayáis visto En ese caso Id al canal Y echad un vistazo A los que he subido recientemente ¡Wow! ¡Brutal! No sé qué opinaréis Os leo en los comentarios Pero creo que es lo que os dije Está muy, muy sólido el juego Se nota muy consistente Y creo que eso mola bastante